Música Sendero que te borraste por el transcurrir de los años Te encuentras cubierto de brote, ya no estás como en antaño Después de un largo tiempo volví a visitar mi pago No pude encontrarte sendero y fue como un trago amargo Caminos que he transitado en mis años de mocedad Solo se alargan recuerdo cuando me pongo a pensar Pero me consuela el saber que la naturaleza hizo lo suyo Sembrar árboles y yuyo para envantar la soledad Música 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 Música